Cada día que pasaba, mi final se acercaba No encontraba mi salida Era difícil caminar por la oscuridad Mis ojos vendados, mis manos atadas Y frente a mí un abismo sin final Paso más y fracasaba, a punto de darlo estaba Cuando vi a mí el milagro de tu amor Moriste en la cruz, me diste la luz Y por senderos rectos ando hoy Moriste por mí, me diste la luz Y por senderos rectos ando hoy Y hoy, yo te amo Jesús Nada podrá separarme ya de ti Nada podrá separarme de tu amor Contra corriente lucharé Al enemigo venceré Porque nada podrá separarme de tu amor Cada día que pasaba, mi final se acercaba No encontraba, no encontraba mi salida Era difícil caminar por la oscuridad Mis ojos vendados, mis manos atadas Y frente a mí un abismo sin final Un paso más y fracasaba, a punto de darlo estaba Cuando vino a mí el milagro de tu amor Moriste en la cruz, me diste la luz Y por senderos rectos ando hoy Moriste por mí, me diste la luz Y por senderos rectos ando hoy Y hoy, yo te amo Jesús Nada podrá separarme ya de ti Nada podrá separarme de tu amor Contra corriente lucharé Al enemigo venceré Porque nada podrá separarme de tu amor Y hoy, yo te amo Jesús Y hoy, yo te amo Jesús Nada podrá separarme ya de ti Nada podrá separarme de tu amor Contra corriente lucharé Al enemigo venceré Porque nada podrá separarme de tu amor Oh, 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 oh Gracias.